Música Bueno pues ahí vamos con la parte teórica sobre este robot, este robot es el AF Global Expert, es un robot de código abierto y que consta de tres robots que operan simultáneamente, es decir no estáis adquiriendo un robot, estáis adquiriendo tres robots en uno son tres robots, cada uno con sus particularidades, son el Scalper, el Fibo Scalper y el Tren Killer cada uno de ellos rige su entrada a mercado por cinco indicadores combinados entre sí que son dos RSI con diferentes parámetros, el CCI, el Estocástico y el MACD en función de estos cinco parámetros el robot o en este caso los tres robots determinarán su entrada al mercado tanto si es en compra como si es en venta una vez los robots han colocado su primera operación, que la primera vez que lo coloquemos serán tres, una por cada robot si el precio toca el Take Profit que nosotros hemos configurado a la distancia en puntos que nosotros queramos cerrará posiciones tomando el beneficio que proceda y finalizando la secuencia volviendo a iniciar nuevamente con esos cinco indicadores la dirección en la que va a operar al iniciar la siguiente vela abrirá una nueva secuencia y si esta vez el precio se nos va en contra abrirá nuevas posiciones a la distancia en puntos que nosotros hayamos configurado combinado con un filtro de volumen que impide que cada robot meta más de una operación por vela incrementando su lotaje proporcionalmente a través de un multiplicador que también podremos configurar nosotros por eso el Time Frame es un valor clave a mayor Time Frame menos operaciones, menos cantidad de lotaje total, menos riesgo pero también menos beneficio a menor Time Frame más operaciones, mayor cantidad de lotaje estamos metiendo al mercado mayor riesgo pero también mayor beneficio será cosa vuestra el delimitar con qué Time Frame trabajar y con qué parámetros trabajar el robot resetea la secuencia tomando beneficios una vez se produzca un retroceso de aproximadamente el 35, 40, 50% en función de cómo estén posicionadas y delimitadas esas órdenes y de lo grande o pequeña que sea la tendencia sin ese retroceso estadístico que necesitamos para que resetea pero aproximadamente suele utilizar una media del 35% del valor en puntos de la tendencia desde que abre la primera operación ejemplo, si tenemos una tendencia de 1000 puntos desde la primera operación hasta la última necesitaremos un retroceso de aproximadamente 350 puntos para que resetea este porcentaje es variable en función de la secuencia y del lotaje como decía bien, al tratarse de un robot que contiene tres estrategias distintas y que opera en contra de tendencia aumentando lotajes desde su operación inicial se trata de un robot altamente beneficioso pero que debemos tener mucho cuidado a la hora de configurarlo ya que también es altamente arriesgado y ahí es donde entra la mano del trader algorítmico más allá del robot, que no es ni bueno ni malo solo hace lo que se le programa debemos encontrar un set que posea un ratio beneficio-riesgo estable y controlado ya que si no tenemos una buena secuencia necesitaremos un retroceso muy grande que pueda tardar semanas en producirse y si tenemos una secuencia muy agresiva podemos agotar nuestro saldo quemando la cuenta en una tendencia fuerte sin retrocesos suficientes dependiendo del saldo del que dispongamos y del riesgo que queramos asumir podemos configurar los siguientes parámetros bueno, pues aquí estamos de nuevo ya en mi servidor VPS con el terminal MetaTrader 4 abierto y el robot trabajando en vivo y en directo aquí tenéis la cuenta que os enseñaba antes tenemos actualmente 5.543,57 euros es la cuenta real de la que os hablábamos antes y en este apartado vamos a explicaros los parámetros del robot uno por uno, qué es lo que hacen de manera breve ya que luego en el vídeo del diagrama de Graphset vamos a profundizar de manera práctica mucho más todos estos parámetros hacemos clic derecho sobre la gráfica le damos asesores expertos a propiedades y nos encontramos con los parámetros del AF Global Expert bien, los tres primeros parámetros los tenemos que dejar como están ya que son parámetros internos que definen única y exclusivamente el funcionamiento del robot cualquier cosa que toquemos aquí puede defenestrar totalmente nuestra estrategia así que estos tres primeros parámetros no hay que tocarlos para nada primer parámetro que podemos programar el Online Indicator este Online Indicator lo vamos a poder habilitar o deshabilitar haciendo doble clic aquí y poniéndolo en True para utilizarlo o poniéndolo en False para no utilizarlo esto es un indicador que tiene el fabricante y que nos da la opción de usar ese indicador en contraposición de los 5 que ya trae el robot integrados dentro de su código fuente el hecho de que nos ofrezcan un indicador online que probablemente será variable y que tendrá bastantes beneficios tampoco es tan relevante y al no conocerlo profundamente prefiero no recomendarlo así que yo personalmente siempre he dejado este parámetro en False pero vosotros podéis probarlo por supuesto en una cuenta demo a ver cómo se comporta el robot de hecho un experimento muy práctico sería que probaseis primero el robot con una configuración que nosotros os damos y luego probar en otra cuenta demo el mismo robot con la configuración del Online Indicator a ver si hay muchas variaciones y si realmente merece la pena utilizarlo en cuyo caso estaremos encantados de que nos informéis de vuestros resultados bien, siguiente parámetro LOTS los lotes o el lotaje inicial esto es muy sencillo es el inicio de cada lote con el que va a empezar el robot en este caso hemos puesto un micro lote 0.01 pero esto es programable podéis poner 0.1 y aumentar el riesgo de manera muy grande o podéis poner cualquier otra cosa yo os recomiendo siempre operar con el mínimo lotaje posible que es 0.01 ya que luego cuando el robot inicia una secuencia en una tendencia prolongada va a ir incrementando ese lotaje ¿qué va a incrementar ese lotaje? pues el siguiente parámetro el lot exponent esto lo que va a hacer es cuando entra en esa secuencia cuando el robot no toca take profit y el mercado se va en nuestra contra va a ir incrementando los lotajes a la distancia en puntos que nosotros le programemos por este multiplicador esto quiere decir que si la primera operación es de 0.01 la siguiente será de 0.01 por 1,3 y la siguiente será la anterior por 1,3 y la siguiente será la anterior por 1,3 esta secuencia la podemos calcular muy fácilmente en la calculadora de riesgo de la que vamos a hablar luego así que me detengo aquí y sigo con los parámetros lo decimal importante los decimales que va a incluir los lotajes como la unidad mínima de medida son dos decimales ya que es 0.01 pues sería absurdo poner 3 o 10 o 15 ya que no los hay no hay un lotaje menor de 0.01 lo que sí podríamos poner es un decimal lo cual no tiene mucho sentido ya que solo operaríamos con lotajes de 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 1,1 1,2 2,7 sería esa la secuencia y no nos interesaría demasiado así que el lot decimal siempre al 2 para que podamos aprovechar los micro lotes el siguiente parámetro es el pip step es un parámetro muy importante ya que va a delimitar en esa secuencia cuando operamos en contra de tendencia cuando el precio se va en nuestra conta los pips o los puntos en este caso porque está delimitado en puntos que van a ser necesarios para que meta la siguiente operación es decir si yo tengo una operación que parte aquí van a tener que transcurrir 150 puntos en contra de nuestra operación es decir si yo voy en venta y el mercado sube a los 150 puntos en este caso el sistema me meterá otra operación multiplicada por 1,3 de la anterior para que lo entendáis y si el precio se sigue yendo en contra abrirá una tercera operación a los 150 puntos además de esto tenemos un filtro horario un time frame que actúa directamente sobre este parámetro y es que si nosotros por ejemplo estamos trabajando en time frame de H1 como está representado aquí ahora mismo como estoy trabajando yo pues no solo necesitará que transcurran 150 puntos en contra de la operación anterior sino que además necesitará un cambio de vela en este caso un cambio de hora para meter una operación el time frame es muy importante ya que si lo pongo en H4 por ejemplo me va a meter muchas menos operaciones ya que va a necesitar 4 horas más 150 puntos en contra para que el robot meta una siguiente operación de esta manera podemos gestionar muy bien el riesgo utilizando time frames más altos o time frames más bajos con pip steps más altos o pip steps más bajos todo esto con los back testing recomiendo probarlo cientos y cientos de veces para que veáis los cientos y cientos de posibilidades que tenéis con este robot siguiente parámetro max lots este es el número máximo de lotes ahora mismo tenemos 99 lotes con lo cual esto tendríamos que meter más de 99 lotes al mercado para que el robot dejase de meter más cantidad de lotaje esto es una medida de gestión del riesgo que podemos cambiar si ponemos por ejemplo que no queremos que meta más de un lote al mercado si no queremos que el conjunto global de todas las operaciones que el robot meta supere un lote pondremos aquí en max lots un lote o 10 lotes o los que estemos dispuestos a asumir para evitar que el robot meta más lotaje en su conjunto total de operaciones siguiente parámetro MM o money magnet nosotros siempre lo tenemos en false porque esto es una gestión interna que tiene el robot de nuestro capital en el momento en el que el capital del balance va incrementándose si lo tenemos activo el robot irá modificando los parámetros de manera inteligente y pongo comillas porque no sé qué nivel de inteligencia tiene ni cómo lo gestiona pero me imagino que a medida que duplique cuentas o consiga un 50% o más de beneficio pues me imagino que incrementará el lotaje inicial o incrementará el lot exponent cosa que no nos interesa para nada porque puede multiplicar exponencialmente el riesgo sin que eso suponga tampoco mucho más beneficio así que el money magnet yo generalmente lo dejaría en false el siguiente parámetro take profit muy importante cuando el robot mete una operación y el mercado va a nuestro favor si toca a en este caso 150 puntos de distancia pues obtendremos un beneficio aproximado de 1,5 euros generalmente cada 100 puntos suele ser 1 euro si descontamos el spread comisiones y demás del broker pues se queda en 0,90 0,95 0,89 una cosa así en este caso nosotros lo tenemos programado a 150 vosotros lo podéis poner al valor que queráis lógicamente un take profit más alto va a ser más difícil que lo toque pero también si lo toca nos va a dar más beneficio siguiente parámetro use equity stop como estáis viendo este robot no tiene stop loss al uso no podemos programar un stop loss pero sí que podemos programar un equity stop si lo habilitamos lo ponemos en true se nos habilitará el siguiente parámetro que es total equity risk y esto está establecido en porcentaje lo cual quiere decir que si nuestra equidad desciende un 20% con respecto de nuestro balance automáticamente cierra todas las operaciones que tiene abiertas terminando con la operativa iniciando una nueva secuencia y asumiendo la pérdida que suponga el 20% de nuestra cuenta esto se puede ajustar al 5% o al 2% y así pues cada cierto tiempo dibujaremos un gráfico de dientes de sierra que lo que hará será controlar esas pérdidas aunque será mucho más difícil obtener ganancias a largo plazo es un parámetro que yo no toco pero es la mayor medida de control de riesgo para quemar una cuenta que tiene este robot siguiente parámetro para mí muy importante y bastante interesante el trailing stop yo lo tengo habilitado en esta estrategia pero podéis deshabilitarlo lo mismo dándole a la pestaña de false entonces estos 3 parámetros de debajo no tendrán nada que ver con la estrategia pero bueno si lo habilitamos nos permite utilizar un trailing stop que para el que no sepa lo que es es cuando el precio se va a nuestro favor a 120 puntos en este caso como está programado el trial start salta un stop loss dinámico que se va moviendo en función de lo que va haciendo la vela si la vela sigue yéndose a nuestro favor cada 5 puntos en este caso el trial stop subirá y el slip lo que hará será ajustar ese stop loss cada 5 puntos cada 5 puntos cada 5 puntos de manera que si el precio se va en contra una vez el slip ha ido subiendo obtendremos una ganancia pues de en vez de 120 puntos pues igual de 150 130 150 no porque en este caso nos cerraría por take profit pero pues en vez de una ganancia de 120 podemos obtener una de 125 130 puntos y esto lo podemos configurar absolutamente como queramos por último los últimos parámetros que no son demasiado relevantes y no recomiendo demasiado tocarlos es hacen referencia a los 3 robots que trabajan a la vez tenemos el el fibo scalper el scalper y el tren killer cada uno con sus configuraciones internas del código fuente lo que sí que nos deja es limitar las operaciones de cada robot por ejemplo podemos decirle al fibo scalper que en vez de 20 operaciones en esa secuencia como mucho meta 5 podemos decirle al scalper que nos fiamos mucho más de él y que le dejamos meter un total de 15 operaciones y sin embargo al tren killer decirle no tú solo vas a meter una secuencia de 3 así también podemos controlar el riesgo de cada robot pero cuidadito con esto que si el precio se va mucho en nuestra contra pues podemos tardar mucho en que ese retroceso se produzca es una buena manera también de reducir la implicación de cada robot dentro de nuestra estrategia y esto insisto os recomiendo que con el paso del tiempo vayáis jugando con ello y le podáis dar más protagonismo a un robot o a otro dentro de este triple sistema deciros también que los números mágicos magic numbers no podéis tocarlos ya que si los tocamos el robot puede duplicar operaciones volverse loco no meterlas a mercado y hacer cosas que no queremos que hagan así que los magic numbers mantenerlos tal y como están en el experto por último el news filter es un filtro de noticias lo tengo siempre desactivado ya que a mí me encanta operar única y exclusivamente con lógica algorítmica creo sinceramente que los fundamentales es muy difícil interpretarlos se puede operar con fundamentales y hay gente que saca mucho rédito de ellos pero yo no tengo ni idea de fundamentales muchas veces igual la FED dice que va a subir los tipos de interés lo cual debería fortalecer al dólar y sin embargo el dólar cae cosa que nadie entiende pero que el mercado hace y ocurre y al día siguiente igual boom coge y revienta el dólar para arriba dando credibilidad o veracidad a esa acción por parte de la FED entonces tanto las noticias como los indicadores generalmente siempre suelen estar desfasados no hacen lo que parece que tienen que hacer y por lo tanto yo no recomiendo tener el filtro de noticias habilitado pero en el caso de que lo queráis tener pues lo ponéis en true y veis lo que pasa siempre en demo y estos son todos los parámetros que tiene el AF Global Expert y ahora sí nos vamos con el vídeo del diagrama de Graphset que os va a explicar todo esto con un ejemplo práctico mucho más intuitivo y mucho más fácil para que salgáis de este vídeo sabiendo absolutamente todo lo que hace este robot y cómo lo hace nos vemos a la vuelta bueno pues ya estamos aquí de nuevo con este método tan rudimentario pero eficaz y vamos a explicar cómo funciona el bot mediante un diagrama de Graphset que lo hemos dibujado aquí como digo de manera un poco rudimentaria pero que he explicado paso a paso creo que se va a entender perfectamente deciros que los cuadrados como estos son acciones que realiza el bot y que los rombos como estos de aquí son condiciones que necesita el robot para realizar dichas acciones y ni qué decir tiene que las flechas son el camino que seguimos en función de si ocurren unas condiciones u otras ¿qué tenemos por aquí? pues por aquí tenemos los parámetros que hemos explicado antes del bot son los parámetros más relevantes sabemos que tenemos más parámetros ya los hemos explicado antes pero estos son los más relevantes y los que vamos a utilizar para saber o dirigir al robot por una senda o por otra bien en primer lugar IND indicadores lo tenemos aquí son los indicadores que necesita el robot para delimitar si entra en compra o si entra en venta estos indicadores son un RSI con una configuración particular otro RSI diferente el CCI el estocástico y el MACD en función de lo que den estos indicadores el robot se va a centrar en ir en una dirección o en otra luego tenemos el INIT LOT lotaje inicial el inicio de secuencia lo vamos a empezar por 0.01 en este ejemplo práctico que vamos a hacer aquí nosotros luego podremos parametrizarlo como queramos TP que lo tenemos por aquí los Take Profits ¿vale? los tenemos por aquí los Take Profits si el mercado va a nuestro favor y en este caso recorre 100 puntos desde nuestra posición inicial o 10 pips ya sabéis que 100 puntos son 10 pips 220 y así sucesivamente pues entonces el robot cerrará esa operación y nos ofrecerá una operación ganadora el PS lo hemos llamado pip step en este caso lo hemos configurado a 150 puntos o 15 pips y lo tenemos por aquí en las condiciones que luego os explicaré el TF Time Frame muy importante en este caso lo hemos delimitado a H1 Time Frame H1 es decir cada vela va a ser una hora cada sesión va a ser una hora y esto es muy importante y vais a ver por qué y el Lot Exponent lo hemos colocado a 1,3 es decir cada operación que entre aumentada por la anterior la multiplicará por 1,3 con dos decimales bien pues empezamos aquí empezamos en lo básico le damos marcha al robot acción le damos marcha al robot y en función de lo que delimiten los indicadores que hemos explicado antes estos cinco que tenemos aquí el robot decidirá si tiene que entrar en compra o si tiene que entrar en venta pueden ocurrir varias cosas generalmente la primera vez que lo colocamos entrarán los tres robots recordad que tenemos tres robots el Scalper el Fibo Scalper y el Tren Killer puede ser que uno entre en compra y otros dos en venta o puede ser que entre uno en venta y dos en compra y se vayan pues poco a poco yendo por un lado o por otro esto vendrá delimitado como digo por los indicadores vamos a poner un ejemplo básico imaginemos que los indicadores dicen que el robot debería entrar en compra y el robot abre la posición de compra número cero siempre va a ser la posición de compra número cero ahora en la pantalla os estará saliendo por ejemplo una captura de mi MetaTrader en el que vais a ver como por ejemplo el Tren Killer está abriendo la posición cero ¿vale? en este preciso instante se abrirá la primera operación la número cero que va a ser de 0.01 como hemos configurado aquí ya que habíamos dicho que el Init Lot va a ser de 0.01 con lo cual en Init Lot será de 0.01 abriremos una operación de 0.01 automáticamente en compra ¿vale? y a partir de aquí pues que puede ocurrir pues solo pueden ocurrir dos cosas o que el mercado vaya a nuestro favor y alcance el Take Profit o que el mercado se vaya en nuestra contra es decir baje y provoque el inicio de esa secuencia que explicábamos anteriormente si toca Take Profit es decir si se produce la condición de que toca nuestro Take Profit que está programado a 100 puntos lo tenemos aquí 100 puntos o 10 pips si toca Take Profit si esto ocurre nos iríamos a esta acción el robot cerraría la operación de 0.01 cerraría esta operación de 0.01 y nos daría aproximadamente una operación ganadora de un euro aproximadamente descontando sprites comisiones y demás sabemos que se nos van a quedar en 0.91 0.94 0.89 dependiendo del momento y la posición que ocupe cuando cierre en este caso obtendríamos una ganancia de un euro esto ya sería para nosotros y el robot nuevamente volvería al inicio ¿vale? reseteando y iniciando de nuevo la secuencia bien hasta aquí todo perfecto es decir si el robot acierta es muy sencillo ya veis consta de un par de condiciones y un par de acciones y lo único que hace es cerrar con un beneficio que ocurre cuando el mercado se va en nuestra contra es decir si nosotros abrimos esta operación de 0.01 con el lotaje inicial pero no tocamos take profit es decir nos venimos por este camino el mercado ya sabemos que desde que abrimos nuestra operación solo puede subir o bajar si el mercado sube y toca take profit perfecto pero si el mercado baja ¿qué va a ocurrir? como no tenemos stop loss en este robot programado lo que va a ocurrir es que va a abrir una secuencia infinita o que podremos delimitar nosotros con otro parámetro que hemos explicado anteriormente que es el max lot que aquí no lo tengo contemplado porque para este ejemplo no es necesario pero bueno lo que ocurriría en este caso es que si el mercado se va en nuestra contra y no alcanza el take profit lógicamente porque lo tenemos arriba lo que va a ocurrir es que vamos a aplicar otra condición que es una combinada de dos condiciones lo tenéis aquí el time frame y el pip step nosotros tenemos aquí el pip step que lo tenemos programado a 150 puntos y el time frame que lo tenemos programado a h1 es decir tenemos el gráfico en h1 si hay un cambio de vela si tenemos un time frame que cambia de vela cambio y además desde la posición inicial han transcurrido por el gráfico 150 puntos o más 150 puntos o más entonces nos abre esta operación nos abre la buoy número 1 que ahora entraremos a explicar que es lo que hace si no se cumple esto el robot espera el robot espera hasta que haya un cambio de hora hasta que haya un cambio de vela si lo tenemos programado en M30 por ejemplo a 30 minutos por vela solo necesitará 30 minutos para meter otra operación y si lo tenemos en M15 solo 15 entonces si se producen esos 15 minutos y hay un cambio de 150 puntos desde la operación inicial hasta el momento en el que se encuentra actualmente esa vela te abre esas operaciones ¿por qué es importante el time frame? es muy importante ya que cuanto más amplio sea el time frame menos operaciones va a meter porque va a transcurrir mucho más tiempo entre una operación y otra el tiempo que pueda meter operaciones sin embargo si ponemos en M15 o en M5 cada 2 por 3 va a estar metiendo operaciones ¿qué quiere decir esto? pues que a más time frame menos riesgo menos operaciones menos beneficio a menor time frame más riesgo más operaciones y también mayor beneficio aquí tenemos que jugar con los back testing e ir probando qué es lo que más nos conviene en función del saldo que tenemos pero bueno volviendo a lo que nos interesa decíamos que si no se cumplía esta condición el robot se queda esperando hasta que se cumple hasta que hay un cambio de vela y más de 150 puntos desde la operación inicial y en este caso lo que hace es meter una operación en este caso teníamos aquí la VUI 0 y aquí tendríamos la VUI 1 y así sucesivamente iría metiendo VUI 2 VUI 3 VUI 4 así hasta que resetease pero esto es muy importante y aquí entra en juego el lot exponent lo tenemos por aquí lot exponent que lo tenemos a 1,3 ¿qué va a hacer el robot? pues en vez de meter una operación como la que teníamos en un inicio que era de 0.01 va a meter una operación del lotaje de 0.01 es decir del anterior multiplicado por 1,3 en este caso en este caso volvería a meter 0,01 porque tenemos redondeo a dos decimales esto luego en el Excel que os adjunto de gestión del riesgo podéis calcular vosotros con dos decimales y el multiplicador que vosotros queráis la secuencia de operaciones que metería si metería 0.01 0.01 0.01 0.02 o 0.01 0.02 0.04 0.08 0.16 según el multiplicador que pongáis si es más agresivo o menos agresivo pues mayor riesgo o menos riesgo mayor beneficio menor beneficio ya lo sabéis todo esto con backtesting lo podéis probar pero básicamente quiero que os quedéis con el concepto si se produce esta condición del time frame y el pip step abre una operación de mayor lotaje o de un lotaje similar por el redondeo de decimales y así sucesivamente hasta que ocurre lo de siempre un take profit en el momento en el que nosotros tenemos una secuencia que se nos va en contra y metemos aquí una operación y aquí otra y aquí otra y aquí otra y aquí otra necesitaremos cada vez a más operaciones que metamos un retroceso menor si metemos estas dos operaciones seguramente necesitaremos un retroceso del 40-50% si metemos tres operaciones pues un poquito menos y así sucesivamente ya que estamos llevando a cabo un incremento de lotajes si este es 0.01 este igual es 0.01 aquí ya igual entra el 0.02 0.03 0.04 con lo cual al tener posiciones más pesadas arriba necesitamos un retroceso menor en el momento en el que se da este retroceso el robot ajusta el take profit si aquí el take profit lo tiene aquí en el momento en el que entra esta tercera operación el take profit lo ajusta aquí y lo va ajustando hasta que se va dando si tenemos una secuencia así y tenemos el take profit aquí tendremos que si este retroceso se cumple el take profit cerrará el cómputo global de todas las operaciones que haya abierto dentro de esa secuencia bien ¿qué puede ocurrir? pues lo mismo de siempre o que se produzca ese retroceso que nos saque de la secuencia con un beneficio o que el mercado se nos siga yendo en contra y se nos siga yendo en contra esto generalmente son tendencias que no suelen ser prolongables a más de 4000 puntos sin un retroceso estadístico que es el que necesita el robot para resetear si no se produce este take profit global el robot continúa haciendo esto es decir continúa metiendo operaciones multiplicadas por 1,3 desde el anterior y en el momento en el que este retroceso se produce y toca take profit lo que hace es un cierre general de todas las operaciones que tenga abiertas volviendo a iniciar la secuencia desde el punto inicial este es un ejemplo que hemos puesto con la compra pero sucedería lo mismo con la venta y vuelvo a recalcar en el momento en el que uno de los tres robots recordemos que son tres los robots que operan simultáneamente en el momento en el que uno cierre una secuencia puede irse en venta mientras otro está en compra y otro parado y luego entrar en venta o en compra según los indicadores que tenemos aquí lo requieran y básicamente este es el funcionamiento interno del robot así con un diagrama de Grazett bueno y ahora sí ya estamos en la parte final del vídeo espero que os haya encantado ese esquemita ese diagrama de Grazett y que os haya aclarado bastante más lo que hace el robot en cada situación para que ya entendáis perfectamente cómo funciona ahora vamos a explicaros la calculadora en Excel que nos hemos currado para la gestión del riesgo y como estáis viendo aquí están básicamente los parámetros más importantes que son el lotaje inicial el multiplicador la distancia en puntos y aquí esto no es un parámetro al uso no es un parámetro que se pueda meter en el robot pero es algo también muy importante que es la tendencia en puntos es decir lo que más nos va a perjudicar lo que más le rompe los esquemas a este robot es una tendencia muy prolongada sin retrocesos estadísticos que le permitan resetear entonces es muy importante medir una tendencia para saber cuántas operaciones van a entrar dentro de ella según la configuración que nosotros tengamos con este robot con lo cual la tendencia siempre va a ser muy importante ya que es lo que nos va a poner el sistema en riesgo ya que cuando el mercado está en rango lateral el robot no sufre el robot abre y cierra operaciones abre y cierra operaciones y obtiene un beneficio constante y continuado sin ningún tipo de problema decía al principio del vídeo ya no recuerdo cuándo porque me está llevando horas grabar esto que podíamos calcular la secuencia de los lotajes que íbamos a meter aquí tenemos por ejemplo el número de la operación operación número 0 que como hemos puesto un lotaje de 0.01 pues va a ser de 0.01 vale si aquí modificamos este lotaje inicial y decidimos poner un lotaje inicial de 0.02 pues cambiaría todo como estáis viendo y el lotaje inicial sería de 0.02 pero para el ejemplo vamos a poner lo que teníamos 0.01 vale la operación número 0 será de 0.01 ¿qué ocurre si ponemos un multiplicador de 1.3? pues que la siguiente operación será de 0.01 por 1.3 que como tenemos dos decimales programados va a seguir siendo de 0.01 la siguiente operación que es la número 2 aunque en realidad es la 3 ya sería de 0.02 multiplicada por 1.3 la siguiente también de 0.02 y aquí ya cambia la secuencia como estáis viendo la siguiente sería de 0.03 0.04 0.05 0.06 y aquí vuelve a cambiar da un pequeño salto exponencial ya la siguiente sería de 0.08 0.11 14 18 23 30 y a partir de aquí ya nos estamos metiendo en una cantidad de lotajes muy grandes porque el total de lotajes en la operación número 13 que en realidad sería la 14 pues ya estaríamos hablando de 1.26 lotes totales ya que en esta columna del lotes total lo que hace es ir sumando todas las anteriores ¿vale? he ido hasta 20 operaciones porque más de 20 operaciones ya literalmente es un suicidio tener en cuenta que esto está calculado para un robot y que si multiplicamos esto por 3 en el caso de que los 3 robots se queden anclados en un punto de la tendencia y la tendencia siga incrementando pues imaginaros que cada robot meta 20 operaciones como ya sabéis en este parámetro podemos limitar el número de operaciones que meta cada robot con lo cual esto como decía antes es bastante interesante para manejar la gestión del riesgo y ahora vamos a ver como el time frame también es muy importante y juega un papel fundamental bueno pues con esta pequeña herramienta podemos calcular la secuencia de lotajes y los lotes totales y si cambiamos el multiplicador por ejemplo ponemos un multiplicador de 1,2 pues veremos como también nos cambia drásticamente la secuencia ya que sería de 0,01 0,01 0,01 ya tendríamos 3 del lotaje mínimo 0,02 0,02 0,02 0,03 0,04 y así sucesivamente hasta que a la vigésima operación o en este caso la 21 pues tan solo tendríamos 0,38 lotes metidos en esa operación que nos daría un total de en 20 operaciones de 2,25 lotes bien vamos con el siguiente parámetro y ya terminamos de explicar la calculadora de gestión del riesgo la distancia en puntos que hay de orden a orden cuando iniciamos esta secuencia esto es muy importante ya que ahora vamos a hablar de esta pestaña que es la más conflictiva pero también la que más nos interesa que es el drawdown total en el que podemos llegar a incurrir si se producen estos parámetros en la tendencia que nosotros digamos vamos a poner por ejemplo una distancia en puntos de 200 y veremos como los drawdowns se disminuyen si ponemos una distancia en puntos de 300 pues se disminuirán bastante más esto para una tendencia de 3000 puntos si ponemos una tendencia de 4000 puntos o 400 pips vemos que nuevamente los drawdowns aumentan ya que todo viene determinado por estos 4 o 5 factores que son los más importantes para el desarrollo del robot ¿vale? ¿qué tenemos que hacer? pues con esta calculadora de riesgo encontrar un sistema con estos 3 parámetros que luego podamos optimizar con el resto que más o menos nos den un drawdown máximo pequeño todo esto con esta calculadora de riesgo combinado con una serie de backtesting nos permiten antes de pasar a demo y antes de pasar a real el tener una idea bastante clara de cuán peligroso es nuestro sistema y de qué saldo necesitamos para operar con estos sistemas ¿vale? vamos a poner el ejemplo que teníamos inicialmente que era un multiplicador de 1,3 y vamos a terminar de explicar esta calculadora de gestión de riesgo aquí teníamos que era cada 150 puntos ¿qué querrá decir esto? pues que si tenemos una tendencia por ejemplo de 900 puntos meteríamos un total aproximado de 7 operaciones por cada robot siempre y cuando se queden los 3 anclados esto es lo que nos estaría restando cada orden y aquí tendríamos el drawdown máximo según la orden que entra es decir si nuestra estrategia ha metido 10 operaciones a la décima operación en este caso 11 porque cuenta la 0 tendríamos un drawdown de 1637 euros con lo cual tendríamos que aumentar este parámetro por ejemplo a 200 para reducir ese drawdown o reducir el multiplicador ¿vale? voy a poneros un pequeño ejemplo ya para terminar y es que lo tengo ahora en el móvil acabo de coger un par de capturas se ha producido una subida bastante elevada de 900 puntos o 90 pips sin un retroceso que haya permitido resetear al robot y aproximadamente para que veáis os voy a compartir en pantalla también esas capturas de las que os he hablado en algún momento cuando se hagan referencia para que veáis que más o menos esta calculadora está bien interpretada con una tendencia de 900 puntos es decir entre esta y esta el robot nos habrá metido entre 4 y 5 operaciones esto es aproximado ya que pueden quedarse dos robots o los 3 anclados generando esa secuencia o mientras uno está anclado el otro puede estar obteniendo beneficios pero más o menos esto está calculado para dividirlo entre 3 con lo cual más o menos estos son los resultados que como veis estarán siendo fielmente reflejados en la tabla ponemos 150 que es como está configurado 1,3 y 001 y aproximadamente el robot habrá metido unas 6 operaciones 5,6,7 una cosa así ya que aquí tenemos la tendencia de 900 esta sería la última operación y aproximadamente nos estarían dando las operaciones que tenemos en total que son unas 5,6 nos estarían dando un drawdown de unos 52,91 euros esta calculadora está muy bien y está pensada para un time frame de una hora si operamos con time frames de 30 minutos multiplicar el drawdown por 2 porque mínimo nos va a meter el doble de operaciones y si utilizamos un time frame de H4 pues podemos dividir este drawdown total entre 2 que en total pues serían unos 25,26 euros de drawdown así que si queréis reducir estos drawdowns drásticamente lo que tenemos que hacer también aparte de jugar con estos parámetros que tenemos aquí a la izquierda es aumentar el time frame para que meta menos operaciones para poner un filtro más grande de entrada al mercado que evite que incurramos en drawdowns mayores bueno y espero que haya quedado clara la explicación aunque entiendo que pueda ser farragoso este Excel os invito a que juguéis con él si tenéis dudas también podéis contactarnos tenéis toda la información en la descripción podéis solicitar este robot a través de nuestra página web aumentatucuenta.com o a través de nuestro correo aumentatucuenta.com o info arroba aumentatucuenta.com esto es todo espero que os haya gustado mucho muchas gracias y nos vemos en futuros vídeos ¡Gracias!